Hola amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en Órbita por ver tvnoticias.com. Estamos muy contentos porque los numeritos cada vez están sumando más. Es decir que tenemos más visitas, más televidentes, están compartiéndolo más, el Twitter se está moviendo muchísimo, todas las redes se están moviendo, lo que significa que estamos ya haciendo poco a poco en este largo camino que ya llevamos. Estamos haciendo otra vez, llevándonos paso a paso, estamos creciendo cada día. Eso es maravilloso para el equipo, para el canal y también, bueno, por supuesto, para el programa Ponte en Órbita. Hoy quiero entrar directamente en materia con nuestro invitado, que por cierto tenía muchísimo tiempo, no sé si como 15, 16 años que no te veía Héctor. Yo no sé de tiempo, eso sabes los suizos. Eso sabes los suizos, tú no, tú no sabes de tiempo. Yo sí tenía tiempo que no te venía un invitado especial, como siempre. Héctor González es vidente, chamán, además que, bueno, también es actor, es un empresario. Bueno, tienes varias facetas, como todos aquí. Nada más que después que la gente piensa que la gente que está vinculada con esto espiritual no paga la luz, no paga el teléfono. Sí, pareciera que no se ponen bravos, no hablan un sapeloco, no tienen cuenta en el banco, no tienen que hacer la fiesta de las carpetas, o sea. Sí, 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 todo. No, no, como creen que uno está con los ángeles, todo fluye. Sí, está bien, uno se conecta con los ángeles o con las energías superiores o con maestros superiores, pero también paga la luz, come y vive. Paga el teléfono. Y tienes una experiencia en este cuerpo terrenal. Total. Háblame un poco acerca de la videncia. O sea, vamos a hacer como un marco contextual de lo que realizas tú, cómo lo ves a través de que realmente aquí en el programa no he traído yo videntes, he traído conectados, he traído personas, pero videntes como tal no. Pero yo sé de tus poderes. Tú sabes. Yo no sé, claro. Cuéntame. Mira, nací vidente, yo siempre he visto cosas, desde que era niño veía cosas, y por supuesto siempre era como el distinto, el raro, el diferente, el loco de la partida, de la escuela, del liceo, de todas partes, pero las cosas pasaban, entonces todo el mundo decía, ya va, pero él dijo eso hace 15 días y está pasando hoy, pero él dijo eso hace tres meses y está pasando hoy. Y lo que hice fue agregarle estudios, pues. Lo que me permití fue darle posibilidades de estudiar, agregarle conocimiento. Me fui por el lado de la botánica, de la herboristería, del chamanismo. Me fui por la terapia de esencias florales. Me fui por las flores colombianas. Me fui por las de Avalon. Me fui por las de Bach. Me fui por convertirme en un coaching terapéutico. Me preparé con un gran terapeuta. Me fui e hicimos el centro de terapias alternativas de Caracas, con el cual funcionamos Miguel Pozani, Esperanza Urdaneta, Xeñabu Jiménez y este servidor. Hicimos un trabajo como por 5 o 7 años. Además que honro muchísimo a Esperanza Urdaneta de esos tiempos maravillosos. Esa señora es una maestra. Es una gran, bueno, mi gran maestra también. Una señora extraordinaria, de verdad que sí. De ella aprendimos mucho. Muchísimo. Y, bueno, lo que hice fue como que irlo canalizando, ¿no? Me gustó más la idea de irme por el chamanismo, por aquello del respeto del hombre a la naturaleza, a su entorno, aprender a vivir en armonía con lo que está y aprender a humanizar el espacio en el que estás. Claro. Sin que esto implique que pierdas tu corriente religiosa o espiritual. No tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, sino simplemente le agregas el chamanismo a tu creencia. No, y también hay mucha gente, cuando uno está metido en este mundo, como es tan abstracto. Sí. De repente, a través del chamanismo, a través de las flores, como tú mismo dices, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, las hierbas, etc. Es como tener un contacto en tierra. Sí. Y a la gente les gusta el ritual, a la gente le gusta... A mí yo en eso quizás soy más ritualista y muy simple. Porque lo que he hecho es como quitarle todos los adornos a todas las cosas y vamos al concreto, vamos al directo y vamos a lo esencial. Porque a la larga Dios no te pide ni peroles, ni nada de eso, sino abre tu corazón y acéptame como padre. Más nada. Lo demás que tú le quieras agregar estará bien. Pero yo siempre digo que a la gente un baño no te va a funcionar si tu intención interna no está alineada. Y si tú no tienes comunicación con el perdón, comunicación con la divinidad, comunicación contigo mismo, con tu alma, y el alma es una chispa de Dios dentro de uno, entonces hay que estar armonizado de alguna manera. Claro. Porque ni siquiera una esencia de mandarina me va a funcionar. No, no, no. Imagínate tú que hablando de Miami, una señora, no, mira, tú estás aquí, sí, pero yo necesito que me haga un amarre. Yo quiero un hombre, ¿qué tal? Y usted le decía, no, señora, yo no hago eso. O sea, de verdad no lo hago. Bueno, por lo menos un baño. Bueno, yo te puedo dar un baño para que te active, pero ya de plano, tal cual como tú lo estás diciendo, si tú no tienes una intención, sobre todo noble, porque cuando ya tú quieres presionar a otra persona. Incluso adelantar o acelerar el tiempo, eso no lo puedes hacer. No hay precipitados para eso. No, es que cuando uno precipita el tiempo la consecuencia es muy cara. Claro. Por eso es que es un lujo. La gente dice, es que yo quiero eso para mañana. Mi vida, si mañana no te corresponde, no te corresponde. Tú lo puedes acelerar, pero tú tienes que saber cuál es el precio que vas a pagar por eso. Claro. Y no necesariamente lo pagas tú. Claro. Y nosotros aquí en Venezuela particularmente, Héctor, estamos acostumbrados a eso. Todo lo queremos para ya. Para ya. Y no aguantamos nada. Quizás por eso es que nos están poniendo tantas colas y tantas cosas como para que trabajemos la paciencia, para que trabajemos. Bueno, yo con eso de las colas. Las colas son horribles. Tienes toda la razón. Eso de las colas. No creo que Dios me ponga a hacer cola. Sí. Yo creo que esa es una elección muy humana que tenemos que revisarla todos. Sí. Porque evidentemente, si estamos viviendo por fuera lo que estamos viviendo, por fuera estamos viviendo el reflejo de cómo estamos por dentro. Entonces, aquí hay que acomodar es adentro. Claro. La gente quiere que por fuera ocurra algo. Pero si por dentro no ha pasado lo que tiene que pasar, va a ser difícil. Sí, yo hablaba en estos días con Roberto de Briggs y él decía que las emociones las estamos manejando, no las estamos canalizando como es. Y aún las emociones que están en negativo, lo que tenemos es que sacarle el partido. Porque esas emociones, trabajadas en positivo, podían hablar mucho. Yo insisto en perdonar. En perdonar. Yo insisto en trabajar el perdón y el perdón no quiere decir. Que vamos a aceptar y tolerar. No, no, no. Yo perdono. Pero estoy clara en la decisión que tengo que tomar y en las elecciones de mi vida y en la sensatez que hay en ella. O sea, no me estoy equiparando con nadie, no me estoy comparando, que las comparaciones además son terriblemente chocantes. Horribles, horrible. Y son además totalmente desajustadas a tiempo y contexto. Y mucho más ahora en Venezuela. Y yo creo que aquí lo que cabe es, ¿qué es lo que me genera rabia? ¿Cómo hago para liberar esta rabia? Busco la alternativa, la terapia, la meditación, el rezo, el escrito, el papel, el cuaderno, el fuego. Tantas herramientas. O sea, tenemos tanto. Todas y todas funcionan. Todas funcionan como tú dices. Si estamos claros en cuál es la intención y estamos claros de la intención. Sea noble. Sobre todo cuando entiendes de que uno es un bambú. Tan bello. A través del cual fluye una energía. La energía no es mía. Claro. O sea, yo curé, yo sané, yo hice, no. Es que el ego es el que está. Sirvo de canal para que la energía divina fluya y pueda sanar lo que tenga que sanar. Si corresponde que sea a través de este cuerpo, bueno, bienvenido sea. Sí, por eso incluso cuando se hace a distancia, se le solicita. Tú no lo envías directamente a la persona. Bueno, hay unas técnicas que sí, pero tú no lo envías directamente a la persona. Tú le mandas la luz a su ángel protector, a su ángel de la guarda, a sus guías. O sea, de manera de que sean ellos los que administren. Porque no sabemos. Y meternos allí, eso es. Es camisita de once balas. Lo bonito de la evidencia en mi caso es que me ha permitido primero crecer como ser humano. Qué bello. Sigo creciendo todos los días a través de lo que veo, de lo que percibo, de lo que vivo, de lo que contacto normalmente, porque además de esto yo hago un trabajo comunitario inmenso y profundo. Ay, háblame un poquito de eso, háblame un poquito de eso. Tengo más de veinte años haciendo un trabajo comunitario en diferentes lugares. Aquí en Caracas. Bueno, primero lo hacía en Valencia, en Carabobo y en Aragua, en los barrios del sur, San Vicente, Brisas del Lago, Las Tablitas, Francisco de Miranda, Paraparal, X lugar en los que están sobre todo hacia el sur del lago de Valencia, que son comunidades muy depreciadas. Y mi trabajo comunitario radica en llevarle talleres de artes, artes escénicas, artes plásticas, danza, pintura, para insertar valores para la vida. Claro, que es lo importante que necesitamos ahorita, porque estamos construyendo el futuro. Por supuesto, y a través de eso un trabajo ecológico, y un trabajo de pensamiento ecológico, un trabajo de huertos, un trabajo de composteros, un trabajo de reciclaje. Buenísimo. Y un trabajo bellísimo. Y aquí en Caracas sí lo estás dando. Aquí lo estoy haciendo, lo estoy haciendo en una comunidad muy linda, que es la gente de San Agustín del Sur. Ya lo hicimos en La Lira, en Mariche. Hicimos un trabajo precioso allí. Y ahorita estamos en la comunidad de San Agustín del Sur, específicamente en La Ceiba, en el Colegio Don Pedro. Ahí estamos rescatando un parque que está en un colegio y que es un proyecto de los muchachos de quinto año. Y entonces a través de ese proyecto estoy dando un taller que se llama Creando la Vida que Quieres. ¿Y quién te está subsidiando de eso? Los niños, es un trabajo voluntario. Un trabajo voluntario. El que quiera colaborar se acerca y yo le digo, mira, falta un poco de pintura verde. Claro, no, yo lo digo es porque, bueno, a través de VerTV Noticias, no sé, hay organismo y sobre todo el Banesco está haciendo unas cosas maravillosas. El que quiera apoyar este proyecto, de verdad. Yo te voy a poner en contacto con una persona que seguramente va a apoyar eso. Con todo gusto. Va a apoyar eso. Además que allí uno se carga de tanta buena vibra. Oh, por favor. Estos muchachos tienen tanta intención de querer salir adelante, tienen tanto amor. Y es lo que necesitan, que esas semillas lleguen en esa tierra verde. Y es ahí donde yo digo que ese es el país que hay que rescatar. Por ahí es que hay que meterse. Claro. A Venezuela hay que patearla, hay que patearla duro. O sea, hay que caminarla. No patearla de caerle a patadas. Si no, hay que caminarla, hay que meterse adentro. Hay que, como digo yo, guardar el ego, soltar los miedos y dejarte fluir porque lo demás es regalo. Claro. Lo que uno recibe allí, wow, eso no tiene precio. No, por favor. Eso no tiene precio. El martes tuvimos una actividad preciosa y tenemos pensado pues continuar otras actividades, no solamente de talleres de crecimiento personal, sino por ejemplo, matemática doméstica, que es un taller para aprender a llevar la economía doméstica, donde inviertes el dinero, cuánto vas a ahorrar, pero lo mismo que queda para ahorrar, sí te queda para ahorrar. El diezmo. El taller de microempresarios, los talleres, en fin, para hacer una cantidad de cosas en la comunidad que se le dan gratis a la comunidad. Si ves la cantidad de gente que acude, te quedas loca. Bello, bello. Es mucha la gente que acude. Es insólito como cuando no llega a la comunidad, te saluda desde que entras a la estación del Metrocable, hasta el portero del colegio, cómo sabe lo que tú vas a hacer, cómo te dicen. Y te respetan. No, y cómo te saludan y te quieren y te abren las puertas de su casa, de su vida, de su corazón. O sea, que Héctor Concejal, Héctor Concejal. No, chica, yo esto con la cosa política no me meto. No te metes. Mi política es el servicio, mi política es un trabajo de hormiga. Bueno, pues ese es un político, ese es un trabajo. Y es un trabajo bellísimo, bellísimo. Lo que pasa es que mal vista la política se ve como que nada más que son los partidos, ¿no? No, lo que pasa es que esa es la politiquería. La otra es la politiquería. Tú lo que estás haciendo es política, política de crecimiento, de insertar. O sea, hay que rescatar un país y hay que meterse en el país. Claro. No sentarse a decirlo, hay que hacerlo. Y ya vemos muchas personas que estamos haciendo en Venezuela un trabajo enorme de hormigas. Bello, 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 de verdad bello. Cuando quieras ir, te has invitado. Ah, no, claro que sí, ya vamos a organizarnos por eso y te voy a poner en contacto, como te dije, con esta empresa. Bien recibido será. Porque seguramente van a estar muy interesados en participar y de repente darte todo el apoyo que requieres. Lo que haya, uno está ahí, indistintamente de que haya quien te apoye o no, uno va, dicta el taller, uno va todos los martes a las 8 de la mañana. Claro, no, no, no. Subimos en un metrocable, chéverísimo además. Bueno, ese día me acompañas tú. No, no te preocupes. Porque yo para el metrocable, le tengo. Es bellísimo, es una nota. Sí, vino el maestro Tito Macías y se montó en su metrocable, nos invitaron, pero yo dije paso. O sea, paso porque si tienes miedo, tienes miedo. Fíjate tú, fue el arquitecto Alejandro Jallí, que es una lumbrera en arquitectura en este país, fue Pedro Terán, un extraordinario artista plástico venezolano. La cabeza de este proyecto es otra extraordinaria artista que es inglesa y que vive en Venezuela, que es Natalia Critsley. Y ella es la cabeza de ese proyecto. Imagínate esto. Su visión y su amor por este país la ha llevado a hacer un trabajo comunitario enorme. Qué belleza. Bueno, vamos a ponernos en práctica para trabajar acerca de eso. Cuando usted quiera. Aparte de eso, Héctor, cuéntanos un poquito acerca del trabajo que haces, ya no este trabajo comunitario, sino tu trabajo. Es que hago mucho. Yo sé, tienes un estudio, estás grabando, estás haciendo. Estoy haciendo cosas, hago direcciones de arte, hago producción, hago actuación. Ahorita estoy estudiando un diplomado de actuación. Qué bueno. Grabo un micro. Estoy con Luis Alberto Rosas y con Francis Romero y la profesora Canetti en un diplomado que es todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Qué bueno. Canetti con la voz. O sea, además, encima de eso tengo tiempo para estudiar. Bueno, te divides en todas esas cosas. Sí, es que yo creo que hay que organizarse bien. Y en las consultas. Además. Cuéntanos cómo hacen las personas para las consultas. Porque me imagino que estará todo el mundo así. Mira, hago consultas. Las consultas duran más o menos una hora, 45 minutos. Me gusta que la gente lleve algo con que grabar o registrar su consulta. Porque normalmente cuando yo canalizo. Canaliza. No, yo no tengo tiempo de estar anotando a nadie nada. O sea, yo voy como, yo no me acuerdo. No, tú sabes lo que me pasa a mí cuando voy a una consulta así es que me llevo la libreta, ¿no? Tengo cuadernos y cuadernos. No sabes los cuadernos que tengo. Pero entonces tengo un cuaderno y empiezo a anotar. Pero a veces me quedo tan embelezada con las cosas que ya no noté nada. No, yo por eso digo a la gente que lleven algo para que graben. Lo ideal es grabarlo, ¿no? Sería ideal que la gente llevara algo para grabar. Sí. Cuando voy donde Fernando, Fernando sí. Él graba. O sea, él pone micrófono y graba. Pero tú no has ido a mi consulta. ¿Tú tienes que ir a mi consulta? No, tengo que ir. Ya, pronto. Eso es rapidito que voy a ir para tu consulta. Bueno, básicamente lo que hago en la consulta es que me conecto con la persona. No sé, a veces hay gente que llega a mi consulta, se sienta al frente. Y no pasa nada. Y yo le digo, mira, no veo nada. No pasa nada. Pero que eso no significa, hay que aclararlo, no significa que a la persona no existe o no va. No, 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 no. Sino que no se conecta. Hay cosas que no te conectas. Uso a veces el tarot para conectarme. Sí, como antes. O busco y hago numerología. O meto y hago un gráfico astrológico a ver si es por allí. Y de repente te baja, como digo yo, te baja a la web y suelta. El Google se activa. Se activa y suelta. Y te comienzan a bajar una cantidad de cosas. Si bien es cierto que hay una cosa que yo siempre le explico a la gente, siempre la consulta. O sea, mi vivencia no va a llevarte más allá de lo que estás, pero solamente tu alma es la que me va a autorizar a mí a decirte a ti lo que tú tienes que saber. Claro, porque hay personas que cuando ya van a la consulta van predispuestas. Y quieren que tú les digas lo que ya ellos quieren. Por eso te digo. Entonces tú dices, ya más, pero... Van predispuestas a lo que, no tan solo a los que quieren, sino que están probándote. Sí. A ver si es verdad que tú sabes. A ver si es verdad que tú sabes. Por eso a mí no me gusta ni que me cuenten nada. Mire, yo voy porque yo tengo una niñita. No, 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 mire, ya va. Vaya, se sienta y oye. Si eso le funciona, chíveri. Claro. No, y que también uno no le está resolviendo los problemas a la gente. Uno le puede dar herramientas a la persona para que las utilice de la manera más correcta y que, bueno, hagan su trabajo. Y fuera de eso, por supuesto, yo siempre he insistido con la máxima del perdón. Por eso tengo 25 años haciendo dietas del perdón, dictando talleres del perdón, técnicas del perdón, visualizaciones, meditaciones, símbolos, pases físicos en danzas chamánicas para liberar la energía del resentimiento y lograr la energía del perdón. Yo creo que Venezuela tiene que trabajar mucho más eso. Sí, una sola alma o un grupito no logra. Eso tiene que ser generalizado. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de dictar muchos talleres del perdón. Pero insisto. Y que se multiplique, que se siga multiplicando porque realmente es necesario. Es importante perdonar y además bendecir lo que viviste, por muy malo que haya sido. Porque siempre yo he dicho que hay perdones que son humanos, pero hay perdones que son de Dios. Claro, que no tienen nada que ver con uno. Hay perdones que el ser humano no puede ejecutar y eso es un perdón divino, ese perdón es para Dios. Y tú tienes que saber entregárselo a Dios. Pero eso es a puertas cerradas, bien contigo mismo. Claro. O sea, eso no tiene ni siquiera que decirlo ni saberlo absolutamente nadie. Eso no es como cuando tú tenías que ir a confesarte con un cura. Entonces la gente, sí, entiende, no. Esto es a puertas cerradas, esto es contigo mismo. No, oye, es un trabajo, cuando lo hago individual, son nueve semanas viviendo este trabajo terapéutico una vez a la semana con la persona conmigo. Esta persona tiene un trabajo semanal que hacer diario. Claro, para cuando llegue a la consulta ya tenga gran... Porque cada semana es un módulo distinto. Cada semana vamos con un módulo distinto. Y perder una semana significa perder un módulo. Claro. Pero perdonar lo que recibes y lo que abres es una puerta totalmente mágica, muy real, muy con los pies en la tierra, pero muy tangible lo que percibes. Claro. Porque primero activas una energía de dinero, activas una energía afectiva, activas una energía laboral, pero sobre todo activas la primera energía que es tu energía espiritual. Claro. Al activar todo eso, lo demás fluye solo. Más como el cable. Más... Como el... Más fluye. Más fluye. De verdad, Héctor, no sabes cuánto te agradezco que estés aquí. No, feliz. Pronto vas a venir nuevamente. Cuando tú quieras. Quiero que hagas una última reflexión, porque nos queda apenas un minuto para concluir el programa. Una última reflexión. Ya sé que has hablado del perdón para Venezuela, pero sí me gustaría que nos quedara algo en concreto. ¿Qué has visto? Yo lo que quiero más que todo que la gente entienda es que no hay un tiempo determinado. Sí, el problema es el tiempo. La gente dice que no, ¿cuánto falta? No falta nada. Falta que tú te pongas un poquito más en órbita contigo, te coloques más alineado con... Que te pongas en órbita. Total. Ajá. Que te pongas sobre todo alineado con la divinidad, con Madre Divina, Padre Sagrado, que te permitas además estar y entender de que el tiempo de Dios, Dios nos arregló. El reloj lo crearon los suizos. Pero sí creo que uno, en la medida en que uno está aquí, hay que alinearse con la luz. Hay demasiada oscuridad. Y saber cuáles son mis energías más oscuras. Identificarla, soltarla y liberarla. Reconocerla, liberarla. O sea, la identifico, la reconozco. Sé que tengo este pensamiento oscuro de resentimiento, de rabia, de ira, de dolor, de despecho, de desamor. Yo lo reconozco y como me cuesta tanto liberarlo, yo se lo entrego a la divinidad. Lo entrego, lo suelto, lo libero. Busco apoyo profesional. Busco a alguien que de verdad me apoye en liberar esto. Pero mantengo una actividad física porque yo creo que la actividad física nos coloca primero en un magnífico buen humor. Y uno tiene que mover las endorfinas. Eso hay que moverlo. Y sí, hacer oración. Pues yo soy un rezandero. Yo lo que hago es rezar. Un chamán, un curandero. Y yo lo que hago es que rezo. Canalicé eso a través del chamarismo, pero igual rezo. Claro, rezo. ¿Qué rezo? Oración a la sangre de Cristo por Venezuela. Oración a María de Satanudos por Venezuela. Porque creo que la Virgen de Satanudos tiene un poder milagroso. Yo le tengo una fe ciega. Además, tengo una que bota ceniza. No me digas, tengo que ir para allá. Yo la tengo también. Me la dio un maritán ciego, por cierto. Yo le tengo una fe enorme, enorme, enorme. Esa es la Virgen que yo le tengo puesta a mi mamá. La Virgen en la que tengo puesta a Venezuela. Y los asuntos de cada uno los coloco mucho allí. Y, por supuesto, siempre voy amarrado a San Miguel Arcángel por un lado y al Espíritu Santo por el otro. Creo que estamos ahí compitiendo con San Miguel Arcángel. Sí, yo creo que el pobre San Miguel ya no tiene fuerza para todo lo que nosotros hablamos. No, no, claro que sí. Héctor, de verdad, un placer haberte invitado. Enorme contigo, muchas gracias. Te invito. Pronto vas a estar nuevamente aquí. Tú me dices. Y traerás las cartas para que entonces... ¿Cuál te traigo? No sé. Tú me dices. Yo te puedo traer las del Renacimiento Italiano, que son bellísimas. Es un tarot del Renacimiento precioso. Esa es la que me vas a traer en el próximo programa. De verdad, muchísimas gracias. Feliz. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes también por estar aquí. Gracias a mis peluqueras hermosas y bellas, a la que me maquilla, Luisa Amalia Preciosa, Yolanda, Marilu, a todos, todos. Chao, Jean-Pierre. Necesito comer. Yolanda, Marilu, a todos. Gracias. ¡Gracias!